casa a la verga mira gracias y de un corazón wey increíble guau qué es esto qué es esto es una foto a esto novio es un novio y no los novios estamos saliendo vámonos vamos vamos por qué es que si tienes novio no queremos molestar no quiero molestar aquí no voy a pensar no es que pues es que